Mi bala, baby yo, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi bala, baby yo, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí Mi la vista está, te apoyamos, vale a eso sí No, 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 no